Más de tres toneladas de basura se recogió tras realizarse la campaña de limpieza dentro del mercado central. Los comerciantes desde muy temprano limpiaron, pintaron y acomodaron sus puestos de venta que recién mañana abrirá sus puertas. El inicio de esta jornada comenzó con la derratización de todo el mercado. Luego personal de Excel realizó el limpiado de las redes de agua y desagüe. La semana pasada estuvimos en el mercado modelo y manifestaba que tenemos un cronograma ya estipulado para todo este primer trimestre de la limpieza de los mercados. El día de hoy estamos en el mercado central, la próxima semana tenemos en otros mercados de acuerdo al cronograma de visita. Tenemos tres días que hemos hecho desde la derratización, que ha sido lunes, martes y miércoles. Ayer por la noche en coordinación con Excel se ha hecho la limpieza de los buzones de la parte externa del mercado, de los cuatro frentes. Y el día de hoy en la mañana se hace la limpieza y en la tarde se culmina con la fumigación. El funcionario confirmó que para este mercado se han aprobado dos proyectos que beneficiarán a los más de 400 comerciantes. Yo no he conversado todavía con la asociación sobre ese tema. Sí tengo muy buenas relaciones con el presidente, que es el señor Juan Castro, igual con el administrador. Pero el tema todavía de lo que es el cableado, lo referente a la luz todavía no lo hemos visto. Pero como ustedes verán, ya estamos en el plan también de ejecución, es el tema de una malla. En la parte izquierda justamente cuando ustedes han venido, estamos viendo acá este proyecto también ya está. Es una malla protectora para dividir la cochera que es del SAES con la parte de acá del mercado, porque está propenso a cualquier ingreso de cualquier persona. La limpieza de los mercados del centro de Chiclayo se viene realizando conjuntamente. El objetivo es uno solo, brindar un buen servicio a los consumidores.